Hoy es miércoles 3 de junio, Fafa, ¿cómo estás? Oye, feliz, te vi en la calle en tu propaganda muy linda. Ay, gracias. Y lo otro, me sorprendí hoy, cuando siete personas me abordaron diciéndome ¿Y por qué tú te fuiste del programa? Dicen que ya tú renunciaste. Y entonces, yo no sabía. Tu carta de renuncia. Me costó llamar al jefe del programa, a los dueños, y preguntarle ¿Es verdad que ustedes me cancelaron? Pero tú debes imaginar, tú conoces los hierros de esa carreta, ya tú debes imaginar que eso venía. Pero como quiera, la gente lo cree. No podemos conocer. No, pero si él leyó una carta. ¿Me oye? Una carta, ¿entendés? Formal. Una carta formal y todo. ¿Que tú mandaste? Sí, que tú mandaste. Hoy me dijeron seriamente en la calle. Es más, hay uno que me dice, te voy a ofrecer, yo tengo un negocio que quiero, te puedo dar lo que yo te daba allá porque estés conmigo trabajando. Ay, hombre. Mira que bien. Andrés, Domingo, ¿y ustedes? ¿Y dónde estaba Icini? No se siente bien, ¿no, eh? No va a poder estar bien. Ah, qué bien. Oye, hubo uno que dijo que a ti te habían nombrado en palacio, que te iba por eso, papá. Ay, 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 ay. Fue Domingo que dijo eso, papá. Oye, fue él mismo que dijo eso. Fue el yo, fue otro, el otro, el que no está. Papá, déjame contarte un chisme. Él dijo que tú ibas para el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Él dijo que ese era el puesto que tú ibas a tener en el nuevo gobierno. No, 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 no. Es una lengua. En el fondo, de verdad, me resultó simpático. Dándome el pésame porque me habían votado. ¿Sabes lo que? No, porque fue que tú renunciaste, no fue que te votaron. No, nadie te había votado. Eso dije que tú renunciaste, fue mentira. Eso es mentira. Eso fue que te votaron y están cubriendo ahí, me dijeron dos. Ahora, lo grande es que el productor de esa cosa, ¿tú estás aquí hoy? ¿No estás aquí en nieve hoy? No. Él fue el que se largó. Yo espero, le quiero agradecer que aún en mi ausencia, me tuvieron presente en el programa, aunque fuera de verdad, que eso es una gran cosa. Siempre te tenemos presente, Papa. Compañeros, estamos hoy en fase 2. Hoy es día 3 de junio. Significa que ya formalmente arrancamos fase 2. El transporte colectivo de pasajeros. Las empresas medianas y grandes podrán trabajar con el 50% del personal. Las pequeñas con el 75% y las de 10 empleados o menos, que son las microempresas, podrán trabajar con el 100%. En todos los casos, con la excepción de la edad, es decir, personas de más de 60 años, hasta que no termine completa la desescalada, no pueden entrar en ninguna de las fases. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos, efectivamente. Entramos en la segunda fase de la reactivación económica. Hay una desescalada en relación con los estragos de la pandemia. Todavía no sabemos, ciertamente, la dimensión de esos estragos. Ni tampoco tenemos una idea de cómo se va a recuperar este país, que ha perdido cerca de un millón de, un poco más de medio millón de empleos formales. No es poca cosa lo que se dice. Y que tiene el aparato productivo desvencijado a partir de una inacción. El turismo ha planteado señalamientos bastante dolorosos. Hoy habló Rainieri, dijo que hay que salir, abrir en julio, porque si no abrimos en julio, habrá que esperar hasta diciembre. Él lo sabe. Y eso es. Él sabe por qué lo dice, porque el negocio del turismo, generalmente trabaja con turoperadores, se venden paquetes, grandes paquetes, a veces con diferencia de meses y hasta años. Hay ferias donde estos paquetes se negocian. Entonces, de modo que es un negocio bastante equilibrado y organizado. Bueno, Andrés, en este mismo programa, Paola Rainieri, que es la hija de él, la presidenta de la zona ahora, se te explicó eso, que como en agosto comienza tanto la temporada baja y además ya comenzó la temporada ciclónica, y se combinan esos dos factores, para ellos no es rentable abrir en agosto. Si no es en julio, entonces es en diciembre. Preferiblemente. De modo que hay muchas circunstancias, hay que pensar, ciertamente este es un país que hay que repensarlo, la creatividad de lo que requiere. Las circunstancias actuales, yo creo que muchos de los políticos tradicionales no la tienen. Habrá que tener creatividad para enfrentar esto. Esto no se resuelve con salami, ni se resuelve en un año, ni en dos años, ni se resuelve con pan sobao, con la cara de un candidato. Es con imaginación, con creatividad, con entender lo que el lenguaje del mundo contemporáneo demanda. Yo creo que es una situación bien difícil. El país tiene que revisarse, repensarse a sí mismo, refundarse para usar una frase que a Fafa lo agobia permanentemente, la refundación de esta nación. Y no es mentira en todos los sentidos, repito, en todos los sentidos. Hay que refundar la educación. Ahora descubrimos la importancia del sistema de salud. No hay remesas. Se calcula que de un 25 a un 35 se van a disminuir las remesas. Hay un nivel de desempleo elevadísimo. La juventud no haya donde no vallar, donde tratar de conseguir la reproducción de la vida material con honradez, con sencillez. De verdad que no tenemos ni siquiera una idea de lo que en realidad está ocurriendo en el país. Mira. Yo sostengo que los que morirán por enfermedades derivadas del hambre lo superarán como en mil por ciento a los muertes por COVID. Es más, mira, el porciento de muerte por... Perdimos a domingo. Perdimos a domingo. Parece que tuvo problemas con el internet. Andrés, ¿tú te has fijado, hablando del COVID, tú te has fijado que por alguna razón en las últimas dos semanas ha bajado considerablemente la cantidad de pruebas que se está haciendo diariamente? Bajó bastante. De ayer. Esto me dio como de mil por ciento. Y malta o índice de muerte. Hay una irregular... Una irregularidad presente en la información. Pero lo que toca, Andrés, de pensar en el futuro desde hoy nos dice que estamos frente a una tragedia, gracias. Un país que ha perdido el turismo y barco a intentar recuperarlo ahora y serraimier y hay que comenzar temprano. Que no puede escapar la reducción de las premisas. Que las exportaciones del país están muy reducidas. Y en un cuadro de esa naturaleza, en un cuadro de esa naturaleza, se pone a pensar entonces en los millones de personas que perdieron su forma de obtener los ingresos para vivir. No solo es que son desempeñados, es que perdieron la gente. Hay una tragedia ahora que es una insensatez que no podamos abordarla juntos. Porque lo que viene es una desgracia. Es duro tener encima ahora el virus, pero más duro va a ser el relevo político para enfrentarse a esta herencia. que además ha estado agravado con una institución irresponsable del Estado. 40 mil millones de pesos ha tomado el Estado de lo que eran los aportes de los trabajadores. Se lo negaron a ellos, pero el gobierno lo tomó para poder usar ese dinero y está asumiendo todos los emprendedores que puede ahora. Desesperado, no le importa lo que dejen ni las consecuencias de lo que hacen. Lo que quieren es ver si ahora pueden salir de este paso. Pero el país está en una situación que era para pensar. Si usted se pone a mirar tranquilamente el cuadro de ahora, tres meses paralizada la economía, aumentando las deudas del país y aumentando también las concesiones que tiene que hacer el Estado. Es una sociedad que no es para usted desentenderse de las consecuencias y creer que esto se puede resolver ofreciendo vamos a hacer cien mil viviendas, vamos a mantener la actividad productiva, ¿con qué diablo tú la vas a mantener? Es decir, hay una realidad aplastante que debía ser un motivo de reflexión de todos los sectores, desde los empresarios hasta los trabajadores, desde los políticos hasta los religiosos. aquí a pesar de la resistencia del gobierno yo insisto, hace falta una cumbre nacional, hace falta una cumbre de la unidad, estos problemas no pueden resolverse en el conflicto competitivo que caracterizan las elecciones y entonces estamos a 37 días de la elección. Es una situación dudosa para nosotros, trágica y es más dolorosa y más oscura precisamente porque los políticos que deben dirigir esto dan la impresión a una parte de ellos, a los principales, que no les importa lo que vengan, que ellos solo quieren salir del paso ahora. Pafa, a propósito de lo que tú dices del dinero de los trabajadores, de los fondos de pensiones, la impresión que yo tengo es que el simple hecho de que en un país se tenga que plantear como una posibilidad siquiera el hecho de tocar los fondos de pensiones para amortiguar un poco una situación de pandemia denota falta de planificación porque la pandemia es algo que puede ocurrir como una emergencia y se supone que los países tienen que planificarse para tener fondos de desastres y de emergencias entre las cuales debe incluirse la pandemia porque no estamos hablando de que cayó un meteorito o un pedazo de la isla que tampoco es imposible pero es improbable. Pero te dan una versión irresponsable en manos de los trabajadores si se les da lo que ellos piden del 30% de su dinero eso es una amenaza por rentabilidad económica ahora si el gobierno la toma para desfarrarlo no es una buena inversión también quieren burlarse de nosotros yo creo que estas son cuestiones para que tranquilamente veamos el presente con la incertidumbre que es el porvenir apunta y eso es lo que uno dice hay que esforzar el entendimiento no es posible con el gobierno entonces hay que seguir el camino de Luis la cumbre nacional de la unidad porque no podremos enfrentar lo que viene ni lo que estamos padeciendo ahora cada quien por su lado pensando en sus intereses y no en el país Andrés vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa como tenemos ya nuestro invitado que está entrando a la plataforma vamos a pausar al Génesis regresamos con él gracias por ver el video Gracias.